Cuando está de por medio un hecho que como todos los días lamentamos de chihuahuenses pero que hoy una fuerza de seguridad en un penoso hecho le quita la vida a un miembro del otro y particularmente integrante de los cuerpos de apoyo directo del señor presidente municipal son temas que enrarecen el ambiente de manera... ¿Hubo reclamos? Hubo posiciones claras, afortunadamente tuvimos la condición de poder solventarlas